Bueno, estamos en el Centro Cultural La Feria y otra gran noche, espectacular, Rubén Suario, buena noche, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo le va, gente linda? La verdad que estamos felices, cumpliendo dos años y seis meses que abrimos este lugar maravilloso, hoy con una presencia, hace dos años que lo esperábamos, el señor Daniel Agostini, así que, feliz otra noche más, y como siempre Ciudad Uno, el medio que más lo lee la gente en todo el país, bienvenidos, y gracias por cubrir siempre la nota, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido la semana después del regreso triunfal de Fernando Borrón? Y la verdad que bien, porque fuimos a cenar, Carmen me decía ayer, no paran, y no, la verdad que comiendo en todas las casas, eso está bueno, así que la gente que nos quiere invitar a comer, bienvenido sea, así que, bueno, bien, reencontrarnos con Fer, trabajando, apostando a lo que se viene, muchos talentos, todo, y bueno, y ya buscando un nuevo lugar, que muy pronto se van a enterar, porque nos vamos de este lugar para un lugar más grande, y para que la gente siga apostando a nosotros, ¿no? Buscando algún lugar más cómodo, más amplio, ¿no? Sí, sí, me parece que ya llegamos a la cima, agradecemos, como siempre, al municipio, a la gente de Cultura, al Intendente Mariano Cascallares, hoy nos acompaña la concejal Laura Silvetti también, que está con nosotros, y la verdad que está bueno, porque nosotros de la nada hicimos esto, le dimos alegría al barrio, hay veces que hay vecinos que se quejan por la música o por el ruido, pero uno lo hace con mucho respeto, faltaba algo así en Brown, y la verdad que, ojalá todos los centros culturales le vayan bien como nosotros, hemos trabajado el verano, ustedes nos cubrieron, y lo hacemos con mucho respeto, la remamos muchísimo, y hoy tener el salón colmado con Daniel Agostini, y también con la Fer ese, es bueno. ¿Qué te sorprendió de la Fer este verano? No, la verdad que yo la obra de Dinamita lo vi siete veces, y la Fer se deslumbró bailando, cantando, actuando, y bueno, está bueno, porque era algo que vino más brava que nunca, porque tiene una lengua filosa este año, pero estamos defendiendo nuestro techo, nuestro kiosco, como digo yo, y la verdad que a Fer lo admiro, porque la está rompiendo y la gente lo quiere cada vez más, y bueno, como decía hoy recién Fer en el escenario, ojalá algún lugar del año 2007 que venimos trabajando en El Migrante Brown, ojalá nos hubiesen prestado lugar, siempre tuvimos que dejar plata, o ayudando, y bueno, y hoy le podemos dar la oportunidad a todos los artistas que ustedes han conocido en el Yo Quiero Cantar, a mí me llena el alma, la verdad que estamos de paso, y mientras que podamos apostar a la cultura y al arte en El Migrante Brown, nos llena de placer. Yo he notado que en estos años, ustedes dos separados no pueden estar, sin trabajar, ni en forma personal. ¿Cómo ven ustedes, trabajando separados? ¿Cómo fue esa experiencia? Y media, ¿cómo les va? Igual. Bien, y es costoso, cuesta mucho cuando uno está acostumbrado por ahí a tener a la otra persona al lado, que te va guiando, te va diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, pero no, lo supimos manejar bastante bien, gracias a Dios, Rubén, desde acá, trabajando en el Centro Cultural, con toda la comisión que tenemos atrás de nosotros, ¿no es cierto? Mirta Sandoval, Rolando Coná, Claudia Barrios, María Barrios, ¿quién más está en la comisión? Carmen Villavicencio, Jorge Venus, un montón de artistas, un montón, perdón, de personas que están dentro de la comisión también de este Centro Cultural. Nosotros somos como las caras visibles, ¿no es cierto?, del Centro Cultural, porque es el Centro Cultural Lafer, yo en este momento soy el presidente, Rubén es el secretario y todos los demás que componemos, ¿no es cierto?, la comisión de este Centro Cultural. Todos trabajamos en conjunto. Escúchame, Fer, ¿cómo viene la temporada ahora? Bien, bien, ahora la temporada... ¿Qué planes tiene, no? Mirá, por lo pronto, bueno, estamos acá en el Centro Cultural Lafer, todos los fines de semana, ahora el martes y miércoles estamos en Mar del Plata, con Dinamita en el Cinco Sentidos, si Dios quiere para vacaciones de invierno, estamos ahí ya cerrando casi seguro, hacemos termas, no sé si con Dinamita o Lafer, solo, hacemos termas de Río Hondo en Santiago del Estero, está la posibilidad en septiembre de irnos afuera, a Perú, va a ser temporada también con Dinamita, así que estamos ahí ya cerrando con el lugar, con el teatro, viendo la parte económica también y obviamente el Centro Cultural abierto, si Dios quiere, en el nuevo lugar. Hablaste de un nuevo lugar, una necesidad, ¿no?, el cambio... Sí, por la cantidad de gente que viene, ¿no? Por la cantidad de gente que viene es una necesidad, un tema más que nada para que la gente esté cómoda, un tema también para que por ahí no molestar tantos a los vecinos, que por ahí les molesta el ruido de vuelarte, como yo le digo, ¿no es cierto?, que la gente venga a hacer arte acá y por ahí eso moleste un poquito. Pero bueno, nada, sí, es un nuevo lugar para que la gente esté más cómoda, ¿sí?, y más accesible por ahí, que es un lugar más vistoso, donde la gente pueda pasar caminando y vea que ahí hay un centro cultural. Acá estamos como medio ocultos en el barrio, ¿no es cierto?, no es un lugar donde pasa gente continuamente, entonces estamos tratando de buscar un lugar donde sea, donde la gente pueda pasar caminando y quiera entrar y averiguar algún taller, algún curso que haya en el lugar. Daniel Agostini, ¿qué es un viejo anhelo que tenían ustedes? Daniel Agostini lo tuvimos hace dos años, casi cuando ni bien abrimos acá para un cumpleaños mío, que estuvo llenísimo, lo hicimos al aire libre, me acuerdo ese día estaba el escenario afuera, todavía no estaba agrandado el lugar ni nada, y bueno, nada, empezamos a traer grupos, ¿viste?, y como que pasaba, 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 hasta que bueno, pudimos cerrar con Daniel Agostini, que estaba esta noche. Ahí está. Rubén, ¿balance positivo? Sí, balance positivo, feliz, como decías vos, se extrañó mucho la Fer. Pero también ya estáis todos los fines de semana, como veníamos, estabas... Sí, lo extrañé. ¿Cómo lo estás? ¿Te emocionaste? Sí, discutimos muchísimo por tema laboral, entonces le digo, bueno, cuando trabajamos, seamos socios y después seamos pareja. Son 10 años, arrancamos sin nada, yo los conozco a ustedes de nuestro casamiento, este año cumplimos 10 años, el 23 de septiembre va a ser la gran fiesta del año por los 10 años juntos, y bueno, la verdad que estamos felices, yo feliz, agradecido al municipio, a Nicolás Castuchenco, que esta semana también me llamó, a toda la gente, me parece que si haces cultura y no te involucrás un poco también con el municipio, apostando a esta gestión, la verdad que si no, no sirve. ¿Cómo lo ves a la gestión? No, yo apuesto siempre al intendente que está apostando, me parece que hace mucho que no se hacía nada por Brón también, si bien venimos de la época de Justos y Boleatieri, pero me parece que esta gestión, yo de mi parte conforme y apoyando a Mariano, que la verdad que nos abre las puertas y nos hace fácil trabajar también, ¿no? Siempre falta... ¿Cómo lo viste? Bien, 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 la verdad que hasta el momento vamos bastante bien, faltan cosas, obviamente, que haga el municipio, ¿no es cierto? Porque hay gente, obviamente, que se queja, o por las calles, o por las vacas. Almirante Brón es un partido muy grande, y faltan hacer cosas, obviamente, como en todos lados, falta todavía. Lo bueno, hay que tener fe con el intendente, es quien nos está representando en este momento, y hay que apostar a él, apoyar, obviamente, la gestión, para que, obviamente, se haga lo mejor posible todo, ¿no es cierto? Estamos pasando una economía terrible en la Argentina, y bueno, nada, hay que trabajar, hay que trabajar, y trabajar, y trabajar. El momento de crisis, usted le pone en humor, mucha satisfacción y alegría a la gente. Sí, la verdad que a mí me encanta que venga la gente, que se olvide los problemas, de lo que está pasando, hay mucha gente que nos habla de la depresión, que la plata no alcanza, y acá vienen, se desenchufan. ¿Vienen familia acá? Vienen familia, esto no es una bailanta, esto es un lugar que se puede disfrutar como ustedes lo ven, nos siguen desde el día uno, y eso me emociona también, porque es el único medio que también apuesta, hay muchos medios que si no le das plata, no te hacen una nota, y la verdad que vos ahí los ves, que son, yo digo siempre, cartoneros de fama, y no llegan a nada, y Ciudad Uno, por eso tantos años en el municipio, y también la pasan, porque tienen que bancar todo, y a veces uno espera también un mimo, una caricia, pero bueno, gracias de corazón, estamos pasando por el mejor momento de la Fer, 10 años no es nada, es el mejor momento, es el mejor momento, si, si, la gente está, si, 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 este es el, te acuerdas que siembra, te acuerdas tu momento, llegó tu momento, todavía no, este si es uno, empezamos como a vivir, a cosechar lo que uno siembra durante tanto tiempo, ¿no? Y bueno, nada, el 3 de abril arranca el taller de porcelana fría, así que hay que anotarse, es acá en el Centro Cultural La Fer, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Sí, recordame el teléfono. El teléfono de acá, del Centro Cultural La Fer, sí, es 4238-4957, 4238-4957, llaman para anotarse para el curso de porcelana fría, arranca el 3 de abril, y después, bueno, por el Facebook, que es Centro Cultural La Fer, ya se van a ir entrando todos los talleres que va a haber, de canto, teatro, y baile, folclore, tango, todo lo que arranca ya a partir de este año. No, y una frase también, nosotros somos como el dúo Pimpinela, pero una frase también para todos los centros culturales, somos 30 centros culturales en Almirante Brown, yo les deseo que les vaya bien a todos, a nosotros ninguno nos vino a ver, ninguno vino a golpearnos la puerta tampoco, a pedir ayuda, porque hay muchos que les está yendo mal, no tienen para pagar la luz, el gas, que no bajen los brazos, que sigan apostando, y bueno, que no se olviden que la Fer también puede ayudar y colaborar, que eso está bueno también. Como siempre lo hace, ¿no? Sí, sí. Hay una entidad, lo he visto, viene lo domingo y están dando la mano. Tal cual, tal cual. Sé que la envidia, la envidia y la crítica siempre va a estar, pero me parece que nosotros hemos... Puedes seguir adelante como sea. Sí, sí. ¿Algo más para decir, no? Nada, ya está llegando Daniel Agostini, está metros, y bueno, chicos, gracias por... Ay, mañana, esperá, mañana los esperamos, mañana estoy yo, yo de la Fer, ¿con quién mañana estoy? Kiki Show. Con Kiki Show. Kiki Show. ¿Y con quién más? Y Gastón Tony. Y Gastón Tony. Y el domingo tenemos un show a beneficio, el domingo a las 9 de la noche, vengan, no se lo pierdan, 100 pesos es la entrada, el bono contribuciones para colaborar con la hija de Romina, que es nuestra camarera, tiene que comprarse una plaqueta para una... ¿Cómo es que se dice? Una prótesis. Una prótesis, una prótesis, que sale 36 mil pesos, faltan juntar 16 mil 400. Y vamos a lograrlo. Así que lo vamos a lograr, así que todo lo recaudado va a ser para ella. Así que el domingo a las 9 de la noche, la Fer, un montón de artistas que van a estar acá. Y el jueves 23 de marzo festejo mi cumpleaños, con Tambo Tambo, así que los espero a todos. Gracias. Gracias, ciudadano. Ahí.